Hello babies! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, pues en este video les voy a estar platicando y vamos a estar probando la nueva máscara de pestañas de L'Oreal y es la Telescopic Lift. Esta es súper nueva, tiene unos claims bastante interesantes, entonces voy a estar grabándoles cuando me la ponga. Les voy a estar grabando también el cepillo porque está bastante curioso. Y al final del día les voy a estar enseñando cómo terminaron mis pestañas porque ustedes saben que algo que yo valoro mucho en las máscaras de pestañas es que te queden muy lindas al inicio del día y que al final también se vean igual de lindas, que no se caiga como a pedazos, que no te baje la pestaña. Entonces todo eso me gusta evaluar cuando pruebo las máscaras, así que esta yo creo que se viene bastante interesante. Así que antes de que platiquemos de ella, si ustedes son nuevos, bienvenidos. Yo soy Karen, no olviden de suscribirse aquí abajo del canal y activar la campanita para que les olvide que tenemos un nuevo video. Ahora sí, vamos al video. Yo creo que no me había puesto labial, entonces ahorita me puse este. Es el Physicians Formula de Healthy Lip. Por si a ustedes les gusta, por si a ustedes lo encuentran. Está bonito, nada más me puse tantito para que quedara un poco entintado. Pero ahora sí, vamos a hablar de esta máscara de pestañas y así es como está el empaque. Así ustedes lo van a poder encontrar. Se ve bastante bien. Ahorita les voy a platicar un poco sobre lo que dice del cepillo y los claims. Y en la parte de atrás, pues bueno, ya saben, instrucciones y todo. En esta ocasión yo lo compré en waterproof porque me dijeron que era mejor, ¿no? Que tenía como un poquito una mejor fórmula. Sí es como se ve el producto, la máscara de pestañas. Me encanta la verdad lo que ha estado haciendo la marca con esto. Siento que se ve súper bonito, como muy... No sé cómo decirles, como muy finito, como un producto de verdad, así como expensive, ya saben, como caro. Ahora les voy a enseñar un poco el cepillo porque miren nada más. O sea, tenemos como una parte súper flat y tiene como una curvita. Se supone que de este lado es en donde vamos a estar como aplicando todo el producto y luego, si se dan cuenta, tenemos como los bristles, o sea, como los... Sí, como el cepillito. Tiene como unas cositas largas de este lado, largas también de este lado y eso va a servir para separar la pestaña. Pero miren nada más. Se ve como súper, súper curioso. Un poquito sobre los claims que dice el producto es que te va a dar hasta 4.7 milímetros de longitud la máscara de pestañas. Se supone que es la primera máscara de pestañas que te va a dar esa longitud o ese número de milímetros en las pestañas, ¿no? Por aplicar el producto. Además, tiene una exclusiva, como un cepillito exclusivo, que es lo que les enseñaba, en donde tiene como para que puedas poner demasiado producto y además te ve como esa definición. Dice que te va a dar volumen y longitud hasta por 36 horas. Entonces, bueno, un poquito lo que ya les había comentado, ¿no? En la parte de la curvita se pone el producto y en la parte más larguita se usa para definir. Vamos ahora a aplicarla para que ustedes la vean. Esto lo grabé hace ratito, pero miren, prácticamente así es como se coloca. Si ustedes se dan cuenta, la verdad es que deposita bastante bien producto. La fórmula para mí, o sea, en lo personal se me hace muy líquida. Yo esperaba una fórmula un poquito más espesa, pero no la siento mal. Siento que con el transcurso del tiempo se va a volver mejor la fórmula porque yo estoy acostumbrada a unas fórmulas un poquito más espesas. Entonces, por lo general, después de unas semanas que ya abriste la máscara de pestañas, empieza a ser un poco más espesa. Y la parte de los bristles más largo que te ayuda para definir las pestañas o para separarlas, para que no se te hagan pegaditas, siento que hace bastante bien su trabajo, siento que te deja unas pestañas bastante bien definidas. Y bueno, después vamos con el otro lado y prácticamente siento que da un muy buen resultado. Y un poquito sobre los claims que dice el producto, es que te va a dar hasta 4.7 milímetros de longitud la máscara de pestañas. Se supone que es la primera máscara de pestañas que te va a dar esa longitud o ese número de milímetros en las pestañas, ¿no? Por aplicar el producto. Además, tiene una exclusiva, como un cepillito exclusivo, que es lo que les enseñaba. Va a dar volumen y longitud hasta por 36 horas. Entonces, bueno, un poquito lo que ya les había comentado, ¿no? En la parte de la curvita se pone el producto y en la parte más larguita se usa para definir. Siento que con el transcurso del tiempo se va a volver mejor la fórmula porque yo estoy acostumbrada a unas fórmulas un poquito más espesas. Entonces, por lo general, después de unas semanas que ya abriste la máscara de pestañas, se empieza a ser un poco más espesa. Y la parte de los bristles más largo, que te ayuda para definir las pestañas o para separarlas, para que no se te hagan pegaditas, siento que hace bastante bien su trabajo. Siento que te deja unas pestañas bastante bien definidas. Y, bueno, después vamos con el otro lado y prácticamente siento que da un muy buen resultado. Ya, babies, ya son las 4 de la tarde. Hace ratito me puse la máscara de pestañas como a las 9, 10 de la mañana. Y así es como se ven. Siento que se ven bastante, bastante bien. Siento que no se han bajado nada. Digo, no sé, no me acuerdo cómo se veían al principio, pero siento que no se han bajado nada. Entonces, ustedes cuéntenme cómo las ven. Pero a mí me gusta. Siento que tampoco ha tirado como producto aquí abajo. Entonces, hasta ahora estoy feliz. Hello, hello, babies. Ya llevamos a Prox casi 10, 11 horas más o menos con la máscara de pestañas. Y así es como se ve. La verdad es que estoy impresionada. Me gustó. Fíjense que a lo largo del día vi que mis pestañas se veían bastante bien. Obviamente en la mañana siento que estaban como mucho más elevadas. Ya ahorita, no sé ustedes si díganme cómo la vieron como en el transcurso del día, pero yo siento que se bajaron un poco. No sé si es por la fórmula per se, porque recuerden que las máscaras que son a prueba de agua son un poquito más pesadas, aunque también agradezco que sean a prueba de agua, ¿saben? Porque a veces, pues no sé, a mí me pasa muchísimo que luego yo me río un buen y entonces te salen las lagrimitas de que estás llorando de la risa y luego no funciona bien traer una máscara de pestañas así como sin que sea contra agua porque te empiezas a manchar aquí y seas un batidero. Entonces, creo que me gustó el resultado al final. O sea, creo que no es como una máscara de pestañas que me haga decir, híjole, está horrible, no me hizo como ningún levantamiento, no me dio volumen. Sí siento que te las alarga bastante padre, siento que está cool. 4.7 milímetros, no lo sé, habría que medirlo, pero sí me gustó el alargamiento. En tema de volumen, no siento que tenga tanto. Siento, por ejemplo, que la prosa te da más volumen, sin embargo, sí sentí que están mucho más largas que cualquier otra máscara de pestañas que he probado y al final creo que ese es el objetivo de esta máscara de pestañas, ¿no? O sea, al final, que sean más largas, sí lo cumple, sí lo creo. Ya había utilizado esta máscara de pestañas antes, entonces no fue la primera vez. Me gustó y me sentí muy cómoda también utilizando esta máscara de pestañas sin delineador. ¿Se acuerdan que en la mayoría de mis reseñas de máscara de pestañas no utilizo delineador para ver perfectamente cómo se va viendo la pestaña, si se baja, si se sube, etcétera? Y a veces cuando las máscaras de pestañas no te alargan tanto la pestaña o no te hacen tanto, como que pareciera que no estás como tan maquillada o tan arreglada. Y con esta no me sucede. O sea, con esta no sentí en ningún momento que no estuviera arreglada o algo así, entonces me gustó. Yo creo que de una calificación del 0 al 10 le pondría un 8.5 o un 9. Creo que sí cumple bastante. Es más, un 9. Porque cumple bastante bien lo que dice. Te las alarga. Al final del día te las baja dependiendo de cómo sean sus pestañas. Me las bajó un poquito, pero tampoco nada gravísimo. Y lo que me gustó más de todo fue el cepillo. Creo que el cepillo hace la diferencia, pero sí 100% depende mucho si lo saben usar o no. O sea, me han tocado compañeras que me han dicho es que siento que no me funciona, pero yo creo que es agarrarle la onda al cepillo. Acuérdense que es primero poner todo el producto con esta parte del cepillo que es como la pancita, digamos. Y después con la parte de aquí arriba, o sea, con la de arriba y con la de abajo, es separar las pestañas. Entonces creo que nada más agarrándole el truco funciona. Me gusta bastante como el nuevo empaque. Me gusta muchísimo esta R que tiene aquí. No sé si es como les digo el nuevo logo como de L'Oreal Makeup, pero me encanta, me gusta. Es una máscara de pestañas que voy a seguir utilizando y al final del camino no sentí tampoco que me dejara como puntitos o moronitas o algo así, ¿saben? O sea, como que siento que pues estuvo bastante bien. Me impresionó, me gustó y yo creo que pues está cañón que utilice una máscara de pestañas que no sea la prosa. Ustedes saben que la prosa morada me encanta, es mi favorita, pero, o sea, el estar utilizando otra máscara de pestañas, o sea, saben lo que significa, ¿no? Si ustedes me llevan siguiendo desde hace mucho tiempo, no suelto la prosa para nada y el soltarla para utilizar más de una vez este producto, wow, o sea, dice mucho. Entonces, babies, comentenme si ustedes ya la probaron o si la van a ir a probar apenas. Cuéntenme qué versión les gusta más o cuál creen que les funcione mejor a ustedes y la que no es contra agua, si ya la probaron, qué tal está, si está mejor o no. Y si tienen la waterproof, cómo la sintieron, cómo les dejó sus pestañas. Déjenme también todos sus comentarios. Acuérdense que sí los leo, me tengo un poquito, sí los leo y me encanta también saber lo que piensan ustedes y pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Yo, como les decía, ya moría de ganas de probarla porque está siendo como súper viral, entonces ya, ya moría de ganas. Espero que estén muy bien, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Adiós.